Hola chicos y chicas, soy yo Juan Diego, con un nuevo video en el que analizaremos la nueva actualización de Worldbox 0.01. Comencemos. Bueno, esta nueva actualización lo que más trae son arreglos, es decir, de errores y bugs. Pero entre las cosas importantes que agregaron tenemos. Primero, han agregado poderes para hacer lluvias de rasgos y esparcirlas a las unidades de tus mundos. Estas pueden ser al azar los rasgos o podemos seleccionarlos. Me parece útil en caso de que necesitemos añadir rasgos a muchas unidades. Segundo, han añadido al bomba de cangrejo, la que se convierte en la bomba no nuclear más potente y en la que más rango de daño tiene, debido a que las bombas de cangrejo rebotan y expande así su efecto. Me parece muy divertido este poder. Tercero, ha mejorado el imán y su animación haciéndolo más refinado. Me gusta bastante ya que antes se veía muy feo. Tercero, han balanceado las guerras y la diplomacia y mecánicas. Quinto, han mejorado a Gregg haciéndolo más Gregg. Y por último muchas mejoras que pude leer en el parche. Bueno eso ha sido todo por hoy. Hasta un próximo video. ¡Gracias!